Seguimos aquí en San José Barlovento, Miranda, un pueblo maravilloso que está más o menos a unos 300 kilómetros de Caracas, Venezuela hermosa y preciosa. Estamos aquí en el parque de este bello pueblo y con la grata sorpresa de encontrar no solo gente, pero con una calidez humana, compañeros y compañeras allá en Canadá y Guatemala, que miren, yo voy cuando me dicen, y si tanto les gusta Venezuela, ¿por qué no se queda a vivir allá? Digo yo, sí supieron, eso es lo que me encantaría y sobre eso voy a trabajar. Quiero presentarles a dos compañeros aquí periodistas de la televisión AfroTV, son compañeros que son periodistas y ellos nos van a contar básicamente primero tu nombre y la labor que realizan aquí en San José Barlovento. Mi nombre es Sara García, bueno, estoy aquí como ancla, como reportera. Me asustito porque me... Sara García, estoy como ancla, reportera, haciendo un trabajo hermoso en AfroTV y dando a conocer la noticia también en Venezuela y en el mundo entero. Ah, qué bueno. ¿Y tú? Bueno, mi nombre es Carlos Ruiz, tengo la responsabilidad de producción general en el equipo de AfroTV, la televisora de Barlovento. Bueno, aquí trabajando para comunicar nuestra realidad, pues, ya que sabemos que en el mundo es un poco transversal. Hay gente que conoce una realidad oscura que no existe en Venezuela. Nosotros aquí, bueno, estamos tratando de cambiar eso, pues. Y, bueno, los felicito en realidad por esta oportunidad de que vengan acá y lleven noticias nuestras hasta allá porque es importantísimo de que la comunicación se dé afuera de aquí, se dé afuera en el exterior porque hay muchas personas que tratan de ocultar lo que pasa aquí y aquí hay realidad desde producción hasta difusión de información, producción de alimentos, de rubros que no se ve en ninguna otra nación. Lo que pasa es que básicamente por lo que está atacando bastante la prensa internacional con las componentes del imperio de Estados Unidos y la derecha internacional fascista es que ustedes están muriendo del hambre. Y yo, como les digo, aquí estamos en el parque donde se da cita casi todo el pueblo y yo no he encontrado ni siquiera un niño o un joven que tenga rasgos de desnutrición. Y a ustedes los niños también así como que muy, muy guapitos y muy bien alimentados. Aquí creo que la que está demasiado alimentada soy yo, ¿verdad? Eso es. Precisamente que en todo el exterior, en todo el ámbito internacional, nos enseñan una imagen de Venezuela que es un grupo de indigentes que están sobre un basurero buscando comida. Venezuela. Es precisamente por eso que yo digo, no es justo. Y mi eslogan que yo me acabo de ir, que se me vino así del alma fue, Venezuela no es el paraíso, es un país. Yo no sé por qué están atacando de que, ay, si es un paraíso, ¿por qué no hay esto? Ay, si es un paraíso, ¿por qué? Es que no es un paraíso. No es el paraíso, es un país donde hay todo. Y por supuesto que sí hay pocos de mendicidad porque los hemos encontrado. Pero esos pocos de mendicidad yo los he encontrado en Canadá, los he encontrado en Estados Unidos. La gente en España está pasando unas tremendas penas con cuestión de comida. Pero yo no quiero hablar tanto yo porque yo quiero que la gente los escuche a ustedes. ¿Cómo les ha ido con este trabajo de informar? ¿Cómo le hacen? Bueno, aparte de que, a ver, muestran la poderosa aquí que es la que se encarga de filmar todo. Ustedes sí tienen algo bien profesional. Nosotros con nuestro celular, ¿verdad, Oscar? Cuéntenos, ¿cómo les ha ido? Bueno, primero, la particularidad de nuestra zona que hay muchos pueblos retirados, pues. La particularidad es que el transporte, pues, que nosotros hemos tenido pocos déficits. Pero realmente no nos preocupamos porque nosotros somos productores de nuestros alimentos, pues. Y en realidad, bueno, eso es algo falso, pues. De que aquí se está muriendo de hambre la persona. En realidad, el que se muere de hambre aquí es porque es mocho. Y sin embargo, el mocho sale a picar. Entonces, esta es una realidad que nosotros tenemos aquí. Bueno, para producir nuestro trabajo, buscamos la información. Tenemos un equipo consolidado que estamos tratando de consolidar ya a finales. Estamos creciendo. Nosotros estamos ubicados de aquel lado, en la calle Malabar, donde funciona nuestra sede, pues. Están invitados. ¿En qué canal es que? ¿Cómo se puede...? Nosotros ahorita estamos funcionando por YouTube. Ah, por YouTube. Por YouTube. Pero prontamente nos arreglen el aterramiento de la antena. Vamos a estar por el canal 30, UHF, la antena de aire, pues. Es una tecnología de primera aquí en las catacumbas del pueblo, a 300 kilómetros de Caracas, como lo dijo ella. Nosotros aquí tenemos cumbo, tenemos pueblo nuevo, tenemos la sabana, tenemos burguillo, zonas productivas de cacao, el mejor cacao del mundo. Así que no me vengan a echar cuentos que no, que aquí la gente se está muriendo de ese embuste. Aquí nosotros somos netamente productores de cacao, de plátano, de yuca, de auyama, de ñamen, de okumo. Bueno, pescamos. Pescamos. Bueno, generalmente, lebranche, la lisa, el amarillo, el robalo. Yo quiero invitar a toda esa gente que dice que aquí estamos pasando trabajo, quiero invitarlos a que se echen una vueltica por aquí, por la Cruz Verde, por aquí, por Cumbo, por Mato Conde. Bueno, cerquita de aquí, para que vean que se van a llevar un saco de verdura en la mano. Pero tráiganse su saco, porque sacos si no tenemos. Eres un encanto. Yo de verdad que estoy muy impresionada de ustedes. Gracias. Tú hablas con el alma y así veo que todos los venezolanos aquí, pero la boca nada más es el instrumento del corazón, porque ustedes son tan cálidos. Yo me he sentido como en casa aquí y les agradezco enormemente. Un abrazo para ustedes. Un placer. Y seguimos informando aquí de San José Barlovento, Estado Miranda, 300 kilómetros de Caracas, Venezuela, bella y hermosa. Te amamos. Chau, pues. Chau.